Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy jueves, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Tienes ante ti un nuevo universo deseoso de regalarte todo lo que tu alma anhela y tú sabrás sacar provecho de todo. No te callarás nada y te vas a atrever a hablar tus verdades sin herir a nadie. Ríete mucho y envía bendiciones y mucho amor a todo aquel que te critique. Tus números de suerte son el 32, el 47 y el 38. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Entierra el pasado y ábrete a un nuevo periodo donde puedas realizar tu sueño de amor. No fuerces nada, no te empeñe en amar a quien se aprovecha de ti y juega con tu débil corazón. Acaba con esas locuras de amor, plántate en lo seguro y sabrás exactamente quién te conviene a tu lado. Dile la verdad. Tus números de suerte son el 12, el 9 y el 44. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Podrás probar tus talentos tanto en comunicaciones como en el arte, la política y la medicina. Gozarás hoy de una magia especial para convertir a enemigos en colaboradores y mejores amigos. Así como embellecer lo feo y lo triste de tu vida en un nuevo y esplendoroso escenario, vienen cosas nuevas y muy buenas para ti. Tus números de suerte son el 2, el 11 y el 33. Cáncer, 21 de junio al 22 de julio. Las muchas responsabilidades que has tenido en los últimos días han dejado tus reservas de energía muy baja, casi a niveles alarmantes. Tu mejor medicina será el descanso en grandes cantidades. Hoy te encuentras ahora en un proceso de recuperación, tanto física como mental. Cuida tu salud, que es un templo para que todo mejore. Tus números de suerte son el 22, el 3 y el 41. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Divide sabiamente tu trabajo. Y atención para con tus seres queridos, todo pequeño detalle que tú tengas para con ellos será muy bien agradecido. Cuida mucho de tus relaciones personales, especialmente si tú tienes la atención que le pongas a todo lo que tú hagas desde ahora en adelante. Ponle mucha atención a ese ser especial, al que tú amas, al que tú adoras. Y tus números de suerte son el 11, el 9 y el 32. Virgo, la familia pasa a un primer plano. Habrá mayor entendimiento y mejor comunicación. No firmes nada que te pueda comprometer esos documentos que consideras importantes deberían ser revisados hasta por un abogado. Cuídate al firmar. Tampoco creas en quien mucho habla, ya que augura falsas promesas. Cuídate de las personas que dicen ser tus amigos, podrían ser tus peores enemigos. Tus números de suerte son el 5, el 10 y el 12. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Nuevas amistades te van a traer alegrías. Pondrás también mayor atención a tu labor en el amor. Valoras lo que tú haces y te harás pagar mejor. Si tú no te pones precio, nadie lo hará por ti. Atrévete hoy a poner tus brillantes ideas en acción. Y verás que el amor, que el dinero, que en los estudios, todo llega fácilmente. Tus números de suerte son el 21, el 5 y el 14. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Créate un nuevo universo donde puedas lograr tus sueños. Ahora podrás expandir tus fronteras a nivel profesional. Harás más, con más calidad y sin perder tu tiempo. Le darás solución a viejos problemas en el amor, en los estudios. Cuídate y desde hoy serás consejera, tanto a nivel sentimental como personal. Y tus números de suerte son el 15, el 3 y el 26. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Sal de todo aquello que te lleve a actuar impulsivamente. Sigue disfrutando de lo que te gusta, pero no malgaste nada, especialmente tu dinero. No intentes ni trates de ser lo que tú no eres exactamente como eres. Estarás en la cumbre, en la fama, en la popularidad. Por lástima, no alimentes ilusiones en esa persona a quien tú no puedes amar. Cuídate mucho en el amor. Tus números de suerte son el 7, el 18 y el 25. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. No dejes nada para después. Lo que tienes que hacer hoy, profesionalmente, en tus estudios, en el amor. Atrévete a arriesgarte con cuidado, pero da hoy el primer paso en lograr tus caros anhelos. Ya que el cosmo te quiere ver feliz. Hoy es el día de dejar la timidez. Llámalo, búscalo, organiza tu vida, tus asuntos personales, tu trabajo, en fin. Todo lo que concierne a ti. Y tus números de suerte son el 6, el 30 y el 24. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Hoy es el último día de Acuario. Si estás de fiesta de cumpleaños, felicidades. Y disfruta hoy de mayor armonía dentro de tu hogar, en tu estudio, en tu trabajo. Hoy tendrás mejor comunicación para con toda tu familia. Tendrás mayor control sobre tus finanzas. Y de seguro, podrás ahorrar. Desde hoy, cuida tu salud física y mental y espiritual. Aliméntate correctamente. Y envuélvete en algún plan de ejercicio. Y muchas felicidades si estás de fiesta de cumpleaños. Hoy, Acuario. Tus números de suerte son el 9, el 50 y el 12. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Elimina lo negativo dentro de ti. Y comienza una nueva vida. Haz un análisis de todo lo que tú hagas hoy. De lo que te afecta. Y comienza a limpiar tu casa interna. Entierra errores del ayer y fortalece tu poder de decisión para que puedas escoger sabiamente a quien más te conviene en tu vida. Cuídate mucho en el amor. Alguien cercano a ti te quiere engañar. Cuidadito. Y tus números de suerte son el 19, el 12 y el 20. Tu horóscopo personal todos los días en YouTube, José Canalda. En Instagram, José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.